Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este video vamos a hablar de una función muy importante y muy interesante que ya la tenemos confirmada por varios detalles y filtraciones que se han dado hasta este momento. Si tú quieres saber de aquella función que tendremos en el iPhone 14, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este tema que creo que es muy importante y muy interesante. ¿A qué se debe esto? Como ustedes saben ya estamos prácticamente a poco tiempo de que se ha lanzado la nueva generación del iPhone. De hecho estamos prácticamente a un poco más de un mes para que lo conozcamos de manera oficial. Y ya tenemos bastantes filtraciones muy interesantes que se acaban de confirmar con dos complementos que tenemos sobre una función bastante esperada ya hace unos años pero que al fin la vamos a tener. ¿De qué estamos hablando? Para empezar vámonos aquí a la página de Night to 5 Mac que es esta página que nos trae bastante información de cosas relacionadas con Apple. Aquí lo que nos comentan en esta publicación es que para el iPhone 14, en específico para la versión Pro de este nuevo iPhone vamos a tener esta tan aclamada función que es Always on Display o también conocida como Siempre en Pantalla. ¿De qué trata esto? Esto no es nuevo para nada pero bueno es nuevo aplicado en este tema del iPhone lo cual lo hace un poco diferente. Aquí básicamente lo que nos comentan en esta publicación que estamos viendo en este momento es que vamos a tener una nueva función o por lo menos encontró una nueva función en Xcode que es este programa que le sirve a los desarrolladores para poder estar desarrollando y haciendo sus aplicaciones para el nuevo sistema. Obviamente hay que tomar en cuenta que este tipo de cosas por ejemplo como ustedes saben hace unos meses se lanzó iOS 16 y también se actualiza este programa que sirve para desarrollar. Aquí lo que nos deja ver son las nuevas características y funciones que pueden ser utilizadas. Ya lo que se encontró aquí fue que en esta última versión del Xcode que es el Xcode 14 Beta se encontró que vamos a tener esta funcionalidad. Aquí les voy a mostrar de qué trata y más o menos cómo se ve. Lo primero que podemos ver aquí es que bueno aquí lo que encontramos es que dentro de este programa tenemos ciertos virtualizadores dentro de las Mac en el cual estos virtualizadores básicamente lo que hacen es que simulan el sistema operativo de un iPhone, de un iPad o de incluso de un iPod Touch para poder estar probando las aplicaciones sin necesidad de tener un dispositivo. En este caso aquí lo que nos comenta fue que en este virtualizador podemos ver que tiene instalada la versión de iOS 16 se encontró esta función exactamente utilizando o seleccionando lo que sería un iPhone 14 Pro. Para esto tenemos este video que se los voy a estar poniendo aquí en el cual si ustedes se fijan en la parte de arriba tenemos lo que sería prácticamente una ventana de una Mac lo podemos ver por los tres colores que tenemos en la parte de arriba y obviamente son para poder cerrar y controlar ciertos aspectos. Aquí si nosotros nos fijamos es que tenemos que para el iPhone 13 Pro Max en este caso bueno no nos ponen iPhone 14 para el iPhone 13 Pro podemos ver que aquí si alcanzan a ver tenemos lo que sería el cursor y básicamente en este video lo que hace es presionar con el cursor lo que sería el botón de encendido que tenemos en este costado. Aquí si ustedes se dan cuenta podemos apreciar que tenemos la pantalla inicial o la pantalla de bloqueo mejor dicho en el cual solamente presionando en automático lo que sería el fondo de pantalla se pone completamente oscuro pero podemos darnos cuenta que se mantiene la información de la pantalla. Esto tal cual lo que nos deja ver es que el dispositivo está bloqueado por completo pero aún así sigue mostrando datos e información de esta función de Always On Display que básicamente es de las principales características que nos sirve para darnos esta información sin que tenga repercusiones en la pantalla. Es algo muy sencillo, está muy interesante pero bueno aquí claramente lo podemos ver ejemplificado. Además de esto les quiero mostrar también otro detalle esta información ya había salido hace tiempo igualmente desde esta misma página en el cual bueno para ser precisos el 28 de julio se publicó también esto que sería los fondos de pantalla adaptado a este tipo de funciones que probablemente haga referencia al Always On Display. Aquí básicamente les resumo lo que podemos ver aquí en el cual también tenemos este video en el cual fue encontrado dentro de iOS 16 en este caso fue encontrado ciertos indicios de lo que serían los fondos de pantalla adaptados a esta función de Always On Display. Aquí en este caso vamos a poner de nuevo el video y básicamente lo que encontraremos aquí es esta funcionalidad de los fondos de pantalla en el cual se ponen en este modo con menos colores o colores menos brillosos y haciendo la pantalla más oscura. Obviamente esto hay que tomar en cuenta que está siendo aplicado la función de siempre en pantalla Always On Display para la versión de iOS lo cual se me hace que también se ve bastante bien y de esta manera logramos que nuestro dispositivo tenga un menor consumo a pesar de que tenga la pantalla activada o mostrarnos información. Ya pues ya se los voy a volver a poner aquí podemos ver en este caso como toda la pantalla se pone en estos tonos oscuros podemos ver que incluso los verdes se hacen bastante oscuros incluso si se dan cuenta aquí tenemos colores muy muy llamativos como lo es un naranja pero al momento que se activa esta función del fondo de pantalla cambia completamente la dinámica lo cual también se me hace que se ve bastante bien y bueno creo que tendría excelentes aplicaciones de funciones en nuestro dispositivo como te puedes dar cuenta está muy interesante y de todos modos si ustedes quieren checar toda esta información en la parte de aquí abajo en la descripción se los dejo para que solamente lo presionen y vayan a ver todos estos detalles. De todo la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta función ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿es algo que tú esperas en tu dispositivo? ¿crees que debería de aplicarse para todos los iPhone? al parecer esto va para las versiones Pro ¿pero crees que se podrá aplicar en todos los demás dispositivos? déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo pasa directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos gracias por todo, nos vemos bye